Estamos acá en la plaza del Pato Ganso, en la localidad del Pato, por arrancar ya el espectáculo de cierre del programa Cultura Colectiva. Lo bueno de esta tarde, nosotros veníamos con talleres de artes visuales, con los chicos también de maquillaje, con los chicos también de alfabetización, un poco lo que fuimos haciendo en varios barrios. En Berazategui, en esta oportunidad el Pato, la semana que viene vamos a estar en Ranela, previo al Festival de Jazz. Cultura Colectiva tiene el objetivo de arraigarse o de estar más vinculado a lo que va pasando en el territorio. El formato micro, el formato bondi, tiene esta posibilidad de movilizarse por todos los lugares y también adecuarse a cualquier barrio. Pasamos por la plaza y vimos tanta actividad que nos gustó y bueno, vinimos a traer los nenes. Estuvimos jugando, ahora mi nieta se fue a hacer dibujitos en la parte plástica, estábamos esperando a que la pinten y bueno, estábamos disfrutando del día y la tarde acá con las actividades. Justamente estábamos buscando un lugar para llevar a los chicos y no teníamos donde llevar. Entonces cuando veníamos pasando vimos tan lindo todo que bueno, bajamos. Estamos acá en el Museo del Golf, conociéndolo, nunca habíamos venido. Jeremías, mi hijo, desde siempre quiso jugar al mini golf, él nos pide hacer golf y cuando nos enteramos siempre recibimos las notificaciones de la Muni por WhatsApp. Nos enteramos de la actividad y vinimos, estamos cerca y aunque hubiéramos estado más lejos era algo que queríamos compartir. Estuvimos haciendo la recorrida, la visita guiada, estuvimos viendo recuerdos de Vicenzo. Se estuvieron explicando y la verdad que lindo porque nunca nos habíamos acercado a esta disciplina. Es algo que a él le interesa pero nosotros como familia nunca nos habíamos acercado así que agradecemos esta oportunidad. Compartir en familia, gratuito, al aire libre, así que sí, re bien. Gracias.